¡Hola amigos! Bienvenidos una vez más a este canal, qué bueno que estén aquí, gracias por ver este video. El día de hoy les traigo preparado una reseña de la base de maquillaje de Make Up For Ever, la Face & Body. Y si quieres ver cómo ha sido mi experiencia con ella, pues vamos a empezar. En la información que nos da la página sobre esta base de maquillaje, mencionan que es una textura en gel que se puede utilizar en el rostro o en el cuerpo, que es líquida y ligera. Mencionan aquí que es fresca y que se derrite suavemente con la piel. Dicen también que unifica el tono de la piel, dice que es de larga duración, que es resistente al agua y que también lo puedes utilizar para el cuerpo. Es recomendada para todo tipo de pieles. Ah, y dice que es súper recomendable para pieles maduras o problemáticas. Dice que es perfecta para realizar un acabado como si no tuvieras maquillaje y como muy fresco y radiante. En la sección de cómo aplicarla, dice aquí que debes de agitar muy bien la base antes de utilizarla. Que la puedes aplicar con los dedos o con una esponja, con un pincel. Como es para uso del cuerpo, que la debes de dejar como que se asiente en la piel dos o tres minutos. Y que puedes remover el exceso con un papel de esos absorbentes. Y antes de vestirte, va a dejar como un efecto súper saludable, como muy luminoso. Sé que es perfecta para las piernas. Y bueno, esa es básicamente la información que nos da en la página. Esta base de maquillaje la manejan en 19 tonos. Aquí en la página mencionan que tienen una base de maquillaje de 50 mililitros y una de 190 mililitros. O sea, es un tamaño grande. Pero esa como que la venden solamente en ciertas tiendas. Yo nunca la he visto físicamente en una tienda. Y bueno, eso es básicamente lo que menciona en la página de la marca de Make Up For Ever. La base de maquillaje se ve exactamente así. Viene en un botecito de cristal. Que sí se siente bastante grueso. O sea, la verdad es que nunca se me ha caído. Pero bueno, no se siente como un cristal muy muy frágil. Definitivamente pues no planeo probar si se rompe o no. Y como les mencionaba, viene acompañada de su pump. Que la verdad es que sí te da una cantidad razonable. No es un pump que ni te dé nada. Ni tampoco es uno que desperdicie maquillaje para nada. Te da una buena cantidad. Y como les mencionaba, pues esta es la de 50 mililitros. Y yo la tengo en el tono número 20. Que creo que es el más clarito o de los más claritos. Esta base de maquillaje tiene una consistencia súper peculiar. La verdad es que yo no tengo ninguna otra base de maquillaje que tenga esta textura. Sí es una base de maquillaje líquida. Totalmente. Espero que se escuche. Pero es como en gel. Si tú aplicas así. Esa es la cantidad que un pump te da. El día de hoy la tengo aplicada en mi rostro. Y como pueden ver aquí, tengo la mano totalmente derechita. Y no se escurre. ¿Sí ven? O sea, es líquida, pero tiene una consistencia como de gel. Entonces no es totalmente líquida. No es como que se escurre como unas dosis de maquillaje que son muy, muy, muy líquidas. Esta no. Esta se mantiene como que del sitio donde la pusiste. A la hora de esparcirla tiene como que una forma de ser muy especial. Es muy diferente a lo que yo había visto. Se siente al principio así como grumosa. Es muy rara. Pero entre más la vas haciendo así, se siente como si fuera agua. Es súper, súper fresquita. Súper, súper ligera. O sea, esto no se siente en lo absoluto en tu rostro. Es como si te pusieras agua y trajera color. Se elimina totalmente ese aspecto gel que tenía al principio. Y te va dejando simplemente como que una, como si fuera una frescura. Y tiene el color ahí agregado. Se difumina súper bien. Yo la he aplicado en una brocha de doble fibra como esta. Este tipo de brochas lo que tienen es de que casi no toman el producto. O sea, no lo absorben. O sea, lo que aplicas es casi todo lo que vas a dejar en tu rostro. Entonces, por eso mismo la estoy utilizando. Ya que esta base de maquillaje es como de muy baja cobertura. No quiero que una esponja me quite la poca cobertura que tiene. Entonces, lo que va haciendo esta base de maquillaje es que te va a unificar el tono. No cubre demasiado. Es de baja a media porque sí es muy construible. De hecho, el día de hoy traigo como dos capas. No se siente para nada. Siento el maquillaje súper ligerito. Tú lo aplicas. Como pueden ver, o sea, te deja un aspecto así como luminosito. No es mate. No es semi-mate. No es tampoco grasosa. Es fresca. Yo no la he utilizado como para el cuerpo. Pero sí he llegado a utilizarla hasta dos capas. Subiendo la base de maquillaje hasta dos capas. Y me ha ido súper bien. O es una base de maquillaje que se siente en los poros. Que marca líneas de expresión. Para nada. Te funde súper bien en el rostro. No te acentúa nada. Pero te unifica súper bien el tono de la piel. Sí llega a cubrir ciertas cositas. Pero sigues viendo a través de ella. Yo vivo en una ciudad en donde hace mucho, mucho calor. Ahora en verano. Yo me siento muy incómoda si no sello el maquillaje con polvo. Un polvo traslúcido. Yo siempre aplico un polvo. No es necesario tanto. Como les digo, no deja como que el aspecto grasoso ni nada. Pero sí tienes como que... Pues como ese brillo natural que tuviera tu piel. Si no tuvieras nada de maquillaje como que... Pues saludable. Entonces yo la sello. Y la verdad es que yo nunca he tenido ningún problema de que se me mueva. Que se me vaya. Que no me dure. No suelo tener esos problemas con ninguna base de maquillaje. Por lo general a mí. El maquillaje me dura mucho. Pero como quiera siempre he utilizado primers. Diferentes primers. El de Benefit. El de Too Faced. El de Smashbox. El Aftershare de Nivea. Con todos lo he utilizado. Y con todos me dio súper bien. Con ninguno he tenido así como que un problema de que no empate la base de maquillaje con el primer. Entonces no he tenido esos problemas. Siempre utilizo bloqueador solar. Y tampoco he tenido problema con el bloqueador solar. Pueden ver aquí la base de maquillaje. Al ser como que la textura como de gel. Va como... Se va como que juntando. Se mantiene junta. Entonces puedes ir tú viendo como que... Como vas avanzando en lo que has utilizado. Como pueden ver aquí yo llevo como un tantito así de lo que he utilizado. Y no he parado de utilizarla durante todo el último mes. Porque en verdad quería probarla. Y para hacerles esta reseña. No me ha sacado ningún brote. Espinilla. No he tenido ningún problema con ella. Entonces, bueno. Me parece muy bien que puedas ir viendo como que... Como vas en el uso de tu maquillaje. Y también su estado, ¿no? Vas a ver como se está manteniendo el producto. Porque hay veces que, pues... Tienen caducidad. Entonces va pasando el tiempo. Y por los tipos de empaques no puedes ver como está el producto. Y bueno. Eso siento que es algo bueno. Que puedas verlo. Esta base de maquillaje se vende en Estados Unidos por un costo de 43 dólares. No es una base de maquillaje tan barata. Que digamos así como muy económica. No lo es. Pero tampoco es una de las más caras. Entonces creo que tiene un precio... Pues elevado. Pero es una muy buena marca. Y una muy buena base de maquillaje. Cuando hablo de una muy buena marca. Me refiero a que utilizan buenos ingredientes. Utilizan ingredientes en sus productos. Que son probados. Que no te van a irritar la piel. Que no te van a sacar brotes. Que no te afan los poros. Obviamente todo tiene que ver con... Pues... Cada persona. Su higiene. Y todas estas cuestiones. Pero bueno. Hablando de mi experiencia. No he tenido ningún problema con que mi piel haya reaccionado mal. Hacia esta base. Esta base de maquillaje no tiene protector solar. Entonces fotografía muy bien. Sellada y todo. Se ve súper bonita. En cuanto a mi experiencia de uso. Ha habido ocasiones en las que me he enfrentado a un clima súper súper caliente. Así estoy hablando de 40 grados. Que ha habido ya en estos últimos días aquí en mi ciudad. La verdad es que... Yo no tengo la piel grasa. Yo tengo la piel ahorita. En este momento es como una piel normal. Y podría decirse que un poco mixta por el hecho de que a veces justo en el entrecejo me llega a salir un poco de brillo. A lo mejor un poquito en la nariz. No es una cosa exagerada. Pero es un poquito. Es algo que yo noto. Sellándola súper bien en esa zona. Se mantiene perfecta. Esta es una base de maquillaje que yo creo que le aconsejaría. O se la recomendaría a alguien tanto como de dos extremos. Alguien muy joven que casi no necesite nada. Que alguien que necesite como que simplemente que se vea un tono más parejo de piel. Pero que tenga una piel saludable bonita. Definitivamente es una buena base porque no va a hacer mucho cambio. Y se va a seguir viendo natural. Pero también es una base que como no acentúa ninguna línea, ningún porito, ningún nada. Y se la recomendaría, como bien dice la marca, a una persona de edad mayor. O una persona con piel madura. Porque las personas con piel madura batallan muchísimo con todas sus arruguitas. Entonces esta piel... ¿Está bien? Entonces esta base de maquillaje pues no lo acentúa. Entonces creo que ayudaría muchísimo. Y definitivamente utilizar a lo mejor un corrector de estos como con la teoría del color. Los colores que se contraponen para tapar alguna marchita. O un primer para unificar tonos si tienes problemas de rojeces. O algo así. O sea, un producto complementario para tapar algún problema que tengas en tu piel. Pero como tu base de maquillaje que es la que unifica tu tono. Creo que va perfecta para cualquier tipo de piel. Si tienes piel y grasa, la verdad no sé si te vendría bien. No sé. Si tú tienes como que ya un primer que te súper funcione para controlar tu grasa. Bueno, te va a súper, súper funcionar. O si tienes un polvo que matifique súper, súper bien. Y que te controle la grasa. Ok, súper bien. Pero por sí sola la base no sé. No creo que te vaya a funcionar así como que me mantiene sin mi exceso de grasa. No creo porque además es una base pues como les decía que te deja un aspecto saludable. Un aspecto hidratado. Entonces, sí, como para pieles grasas, la verdad no estoy muy convencida. Y no puedo hablar mucho porque yo no soy de piel grasa. Esta base de maquillaje simplemente es para cualquier tipo de piel. Pero para las personas que les gusta la cobertura ligera. O la piel que se vea al natural. Que no se vea pues como súper perfecta. Porque sí deja ver un poco de tus imperfecciones, por así decirlo. Y pues bueno chicos, esos han sido todos los puntos. Espero haber cubierto toda la información sobre este maquillaje. En lo personal es un maquillaje que me gusta muchísimo y totalmente lo recomiendo. Espero que te haya servido este video. Y si fue así, regálame por favor tu like y suscríbete en el botoncito rojo que está más abajo. Si aún no lo has hecho. Y pues nos vemos en un próximo video. Bye. Les traigo este maquillaje que fue el que utilicé en mi video de mis favoritos de abril. Los colores de la paleta de Too Faced, la Sweet Peach.